¡Suscríbete al canal! Ahora he visto la bohemia en diosa como a Jesucristo Cada barra que me saco es un pequeño exorcismo Aquí la pillo, aquí la mato, así mismo Imaginando que pudiera inflarme el ánimo con Winstroll Contando hasta seis como Carl Winslow Tomando aire para relajarme Si no has estado una semana sin dormir, ¿qué vas a contarme? Y por problemas tan ridículos quería ahorcarme Sin mover un puto gramo he terminado por encerrarme El puto es el preso y el puto es alcaide Primo no me saca nadie, prima de ti no me salva nadie God damn, están buscando refugiarse de las lluvias del otoño Y yo buscando empaparme de las de tu coño Rimas fáciles, de mentes complicadas Tengo la cocotera como una banasta de granadas Peligroso y frágil como un chimpancé con pipa Puto trece y soul mine, los que más rifan No vais a ver cubiertos de oro como a califas Por la madre que me trajo al mundo, doy la vida Y voy por ahí sin pipa Abro los ojos, estoy rodeado de objetos que no necesito Tengo a mi gente que me quiere y no es por chito Me estoy saliendo a patadas del calabozo de tu clito Tu poli va detrás pero tiro de nitro Me pierdo y no hueles ni mis pedos Después de masturbarte siempre me chupo los dedos Como los donuts y los petit swiss de dos en dos Como tus polvos y mis puñetazos y al suelo Por mi esta noche se puede caer el cielo Si tengo la carita enterrada en tu pelo Me mira y sudo lefa, el alma se me despieza Bebé soy tu muñequito de Lego Hace conmigo lo que quiere, pura droga que me gusta Pero duele, por estos lares siempre llueve Puedes encontrarte con mi ánimo en burdeles Haciendo cualquier cosa por ganarse los jurdeles Pero quién es realmente, quién dice ser Si por aquí la banda está interpretando un papel En cuanto te des un paso adelante te van a morder Yo me voy a poner la sonrisa del Joker Tengo que rapear o de otro modo no soy nada Esto es lo único que me sale del alma Las mierdas tienen patas y me vienen en manada Y estas son las balas que fabrico para pararlas Bam, 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 que a mi ni Dios me guarda Subiendo bajo de lo que me sobra me falta En una caja fuerte está mi juventud encerrada Y en una mente fuerte está la clave pa' reventarla Y voy por ahí sin pipa Estima, bam, bam, que a mi ni Dios me guarda Estima, bam, esquipa Y voy por ahí sin pipa Estima, bam, esquipa Y ya Fruto 13 Injano, Filipi Aglipi Fuspi Lo flipi Para el mundo Y ya And my brothers keep the you know You know My brothers keep the you know War War Facts tudo Soul mind España, México, Inglaterra, lo que sea War 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 War